Oye, ¿sabes qué? Me siento de nuevo al día, no me puse reloj. Oye, así ya. Es como, ando como así. En la mañana dijo, Romy, te tengo que contar un secreto. Y yo, Yusef, ¿qué hiciste mientras yo no estaba? No me puse reloj. Tenga, se me olvidó. Pero ¿sabes qué? Yo ando sin colet. Mira, estoy grande. No importa. Ando sin colet porque tienes mi colet. Mira, yo me imagino, sin andar con reloj, que igual a esta hora, probablemente usted, en su casa, tiene bien ya todo preparado, está cocinando un rico plato de comida calentito para tu esposo, para tus niños, para justo a la hora de tenerlo. ¿Cierto? Igual que el camión. Igual que el camión y lo repartiré Gasco. Porque, al igual que tú, ellos también se enmeran por dar lo mejor, por poder cumplir con el tiempo de entrega, con ese servicio cálido y cercano por el cual Gasco tanto trabaja. Tal cual como se ve en el comercial que hace poquito, Gasco hizo en Concepción. Según no lo has visto, entra a Facebook, llamitas Gasco, participa y gana. Porque Gasco es mejor energía para todos. Ya, oye. Estamos de regreso. Oye, ¿qué significa esto? Con la taza de Don Gasco. Es un homenaje, es un homenaje a nuestro director. Que nunca se ha visto. Ya, vamos a la cosa de Yusef Hadi.